Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de este día. Mi nombre es Elizabeth Guillén y pues iniciamos este día con lo que es el curso de Excel básico. Vamos a esperar quizás unos minutos antes de iniciar con las indicaciones hoy es la primera clase pues solo este día me tomo unos minutos para dar algunas indicaciones, ¿verdad? Creo que aún hay pocos participantes que se han conectado a la clase son las 8 en punto, la clase es de 8 a 9 me imagino que en los próximos minutos pues se van a conectar los demás participantes todos los que se inscribieron al curso les tuvieron que haber mandado a su correo ¿verdad? lo que son los links para conectarse a la clase el link para entrar a la plataforma para unirse al grupo de WhatsApp yo esta mañana me presenté por ahí en el grupo ¿verdad? dándoles la bienvenida y presentándome pues para que ya ustedes me conocieran, ¿verdad? y podamos iniciar pues este día la clase ¿verdad? por ahí están conectándose ya más participantes Buenas noches y bienvenidos para los participantes que se están aún conectando a la clase ¿verdad? estamos dando unos minutos de tiempo para que se puedan conectar el primer día pues es un poco algunos participantes les cuesta un poco conectarse a la clase ¿verdad? algunos el link no pueden acceder a su correo y ahí les comparten el link para la clase entonces pues por ahí ¿verdad? tenemos a veces un poquito de dificultades pero por lo demás pues todo bien ¿verdad? sean bienvenidos ya hay 11 participantes conectados vamos a ver son las 8 y 1 por ahí estoy viendo algunas caritas ¿verdad? están por ahí conectándose ajustando por ahí sus sus cámaras y todo ya listo ¿verdad? bueno pues voy a iniciar sean bienvenidos a este curso de Excel básico mi nombre es Elizabeth Guillén y este día pues iniciamos lo que es este curso es un gusto para mí ser su instructora a lo largo de las siguientes cuatro semanas pues vamos a estar por aquí conectados de 8 a 9 desarrollando este curso pues primero que nada ¿verdad? en este momento voy a dar algunas de las indicaciones que ustedes pues a lo mejor ya se las hicieron llegar a través de sus correos y si no pues en el transcurso del curso ahí en el grupo de WhatsApp pues nos van a estar compartiendo esta información los encargados de los grupos los asistentes ¿verdad? de inglés corporativo primero que nada pues los felicito todos los que ya están por ahí conectados ¿verdad? ahí con su respectivo nombre pues así es como deben de conectarse todos los días con su respectivo nombre así como les aparece en el DUI ya que el Insapor monitorea estas clases ellos revisan los videos ¿verdad? recuerden que estos cursos son patrocinados por el Insapor entonces hay una serie de requisitos que debemos de cumplir ¿verdad? también es un requisito que usted se conecte durante la hora de la clase ¿verdad? los 60 minutos que dura la clase de 8 a 9 ya que yo no voy a pasar lista pero ellos piden posteriormente las asistencias ¿verdad? para poder aprobar estos cursos también es un requisito el que los participantes puedan estar conectados los 60 minutos de la clase y pues que puedan desarrollar el trabajo de la plataforma no sé quiénes tuvieron ya por ahí acceso a la plataforma ya entraron por ahí a la plataforma de inglés corporativo voy en este momento a compartirles la pantalla ¿verdad? y aquí es el lugar a donde vamos a pues prácticamente esta es la plataforma ¿verdad? donde se encuentra el desarrollo del curso ustedes tienen el acceso a través de su correo para entrar a esta plataforma les mandan un link ¿verdad? y el usuario es su correo con el que ustedes se inscribieron y la clave para todos es 1, 2, 3, 4, 5 ¿por qué es importante que ustedes accedan a esta plataforma? porque aquí se encuentra el desarrollo de las cuatro secciones o sea las cuatro semanas de clase y se encuentran lo que son las plantillas con las cuales vamos a trabajar usted tiene que descargar todos los días de ser posible antes de la clase lo que es una plantilla a través de la cual pues vamos a trabajar yo por lo menos para este caso para este día yo siempre la tengo ya descargada miren esta es la que vamos a utilizar este día trae las hojas de cálculo llamadas ingresos de datos navegación y selección todas estas otras hojas son las que vamos a utilizar en los siguientes días pero ella trae toda esa información ¿verdad? solo que el tiempo nos alcance pues vamos a comenzar a trabajar desde cero ¿verdad? ingresando datos pero por lo general en estos cursos como el tiempo es bien corto pues lo que hacemos es compartirles estas plantillas para que ustedes las puedan descargar y así podamos trabajar un poco más rápido todos los días usted va a encontrar una plantilla que tiene que descargar ¿a dónde la tiene que descargar? a ver aquí se los muestro espero que todos estén ya viendo aquí lo que es mi pantalla ¿verdad? porque aquí le estoy mostrando miren cómo se trabaja en esta plataforma pues entramos ¿verdad? vamos a ver desde acá mire usted entra al curso y le va a aparecer por acá las cuatro secciones pues iniciamos este día con la sección 1 esperamos por acá que nos cargue ¿verdad? y aquí tenemos esta cinta miren en las cuales tenemos los íconos en los que vamos a trabajar este ícono de este librito contiene la información que vamos a trabajar para cada día como por ejemplo este ¿verdad? aquí está el objetivo de la clase y aquí está la información ¿verdad? todo esto lo vamos a ver el día de ahora posteriormente pasamos al siguiente ícono que es a donde se encuentra el video de la clase en cada clase vamos a ver un video ¿verdad? y abajo de ese video mire es importante que usted lea esta información dice en el siguiente enlace encontrarás el archivo de Excel que te servirá para tus prácticas de la sección 1 descárgalo y ábrelo con Microsoft Excel ojo le aclaro esto nosotros no le vamos a proporcionar el programa para que usted pueda trabajar nosotros únicamente le proporcionamos la plantilla en qué dispositivo usted la va a descargar eso ya es pues la opción de cada participante ¿verdad? si lo hace en su celular si lo hace en una tablet o si lo hace en una computadora si usted lo hace en una computadora pues esta computadora debe de tener instalado lo que es el programa Office ¿verdad? o pues únicamente lo que es el programa Excel ¿verdad? si usted no tiene el programa Excel en su computadora entonces usted no va a poder trabajar con estas plantillas no las va a poder abrir ¿por qué le aclaro esto desde un inicio? porque muchas veces los participantes nos dicen mire yo ya la descargué pero a mí no me abre a mí me dice que no está el programa me da un error pues si ese error se lo da porque usted no tiene instalado en su equipo ¿verdad? el programa que necesita para poder trabajarlo y ahí pues ya nosotros ya no podemos hacer más ¿verdad? eso ya es la situación de cada participante entonces se lo aclaro ¿verdad? porque ya he tenido participantes que me dicen mire yo no puedo trabajar porque mi computadora no tiene Excel entonces yo ahí no puedo ayudarle ¿verdad? entonces usted tiene que tener ya el programa en su equipo en el que va a trabajar y a partir de ahí pues ya le va a abrir la plantilla para que vayamos trabajando cada día esto lo tiene que hacer todos los días mire el día de mañana martes vamos a trabajar el tema de la navegación y los desplazamientos entonces igual aquí tenemos la información aquí tenemos el video que yo en un momento de la clase lo comparto es una información siempre del tema ¿verdad? y también tenemos lo que son los laboratorios cada semana tiene por lo menos tres laboratorios mire son laboratorios laboratorios cortos este tiene uno dos tres son laboratorios cortos que usted tiene que desarrollar son de selección mire cuál de las siguientes opciones es la definición de las celdas en Excel entonces como usted los va a ir desarrollando conforme a la clase que vayamos viendo entonces usted tiene que ir tomando sus apuntes si lo desea ¿verdad? y posteriormente resolver estos laboratorios cortos que únicamente tienen cuatro preguntas una vez que usted ya lo ha resuelto se le va a activar por acá el botón enviar son tres a la semana en la segunda semana tenemos lo que es el laboratorio de medio curso y pues al finalizar ¿verdad? también tenemos lo que es el examen final que eso sí son un poquito más cargaditos el de medio curso tiene ocho preguntas y el examen final si no me confundo tiene 15 ¿verdad? entonces le aclaro todo esto para que usted ya lo vaya teniendo en cuenta estos laboratorios cortos usted los tiene que ir realizando conforme a la clase que vayamos desarrollando pero hay momentos que el INSAFOR les dice bueno necesito ya las notas de medio curso para el día por decirle para el día miércoles entonces ustedes tienen que desarrollarlos inclusive cuando no hayamos cubierto ese tema por ejemplo hoy antes de la vacación de agosto estaba trabajando con dos grupos en este mismo horario y muchísimo antes de que llegáramos al jueves que viernes jueves terminaba el curso viernes salíamos de vacación pues el INSAFOR pidió las notas cuatro o cinco días antes y le dijeron que las tenían que ya resolver ¿verdad? porque el INSAFOR iba a salir de vacaciones y necesitaba que se mandaran esas notas antes entonces para cuando ellos lo soliciten ahí en el grupo por eso es bien importante que todos los participantes se agreguen por acá al grupo de WhatsApp porque a través de este grupo nos van dando la información de las fechas por ejemplo hoy que acaban de comenzar en el grupo hoy que acabamos de comenzar miren hay dos participantes que hasta ahorita se acaban de unir al grupo y hay otro pues que ha comentado que lástima que no podrá llegar a la clase porque está en el tráfico como es requisito que usted esté conectado todos los días en la clase si usted tiene un inconveniente porque sabemos que surgen inconvenientes diferentes ¿verdad? a veces problemas de salud a veces como esta persona que está en el tráfico pues a veces la lluvia el clima la energía eléctrica y el acceso a internet sabemos que si usted tiene un corto de energía eléctrica en su casa pues usted no tiene acceso a internet y cómo se va a conectar ¿verdad? el internet de los celulares muchas veces pues no da para que usted pueda estar conectado los 60 minutos sabemos de todo ese tipo de inconvenientes que podemos tener entonces ¿qué le recomiendo? que usted escriba en el grupo ¿verdad? no me avise a mí mire fíjese que yo hoy no me voy a poder conectar porque solo yo me doy cuenta y yo no soy la encargada de la asistencia ¿verdad? ni monitorear todo eso de por qué los participantes se conectan o no si usted se fija ahí en el grupo de WhatsApp hay un montón de personal de inglés corporativo cada uno de ellos pues está ahí en el grupo porque están monitoreando las asistencias monitoreando las notas entonces usted escriba ahí la razón por la cual no se puede conectar ¿verdad? para que ellos estén enterados y llegado a su momento pues no tengan que acudir a usted a llamarle a escribirle o a preguntarle por qué razón no se ha conectado a la clase porque si usted escribe ahí con su nombre y dice por esta razón yo no me pude conectar ahora o no me podré conectar estoy en el hospital tengo una emergencia pues entonces ellos ya lo sabrán ¿verdad? eso es importante ya que es un requisito estar conectado a la clase todos los días cuando usted vaya resolviendo los laboratorios aquí hay una pestaña mire llamada progreso usted venga a ver no todos los días ¿verdad? pero por lo menos al finalizar cada semana usted venga a ver esta pestaña progreso para que usted se asegure de que sus notas se están activando ¿verdad? recuerden que en la tecnología muchas veces da error ¿verdad? no nos podemos no podemos asegurar a un 100% que sí que todo está bien siempre nos tenemos que asegurar entonces acá aquí aparece mi correo ¿verdad? acá va a aparecer su correo y va a aparecer la nota que le están generando mire cada semana de trabajo cuatro semanas de trabajo aquí se va a levantar este es un gráfico de columnas acá se va a ir llenando porque acá dice el 80% porque ustedes saben cuando se inscribieron a estos cursos y les dan la información que hay un requisito además de de conectarse ¿verdad? a la asistencia otro requisito es aprobar el 80% de la nota es decir que usted con 8, 9, 10 ya lo pasó pero si usted queda abajo del 80% pues entonces ahí no le va a aparecer que usted ha aprobado el curso lo cual no debería de ser así porque usted tiene la opción de enviar de resolver varias veces los laboratorios entonces así ¿verdad? como decimos ya la hicimos usted lo resuelve mal una vez y ahí le aparece al final que está mal una pregunta pues entonces usted lo vuelve a enviar ¿verdad? y de esa manera pues usted ya lleva 10 en sus laboratorios y acaba cumpliendo con lo que es el 100% de la nota pues para no tener problemas al finalizar el curso primera semana segunda semana examen de medio curso examen final y el porcentaje de su nota ¿verdad? entonces al finalizar la primera semana o sea ya el día jueves usted ¿verdad? después que ya ha realizado su laboratorio pues va y lo revisa y ve que ya se completa la primera semana por acá está mire sección 1 conceptos básicos la puntuación 33, 33, 34 de porcentaje en la segunda semana también tiene lo que son tres laboratorios manipulada sección 3 también tres laboratorios aquí están los porcentajes el examen final lo que no vi por aquí acá está mire el examen de medio curso ¿verdad? ahí están los porcentajes de cada uno y entonces usted tiene que ir viendo que todo esto que son gráficos de columnas pues se vaya completando ¿verdad? muy bien sí pues decirle que así es como vamos a desarrollar este curso ¿verdad? a las ocho en punto casi siempre me voy a tratar de conectarme dos minutos antes de las ocho le voy a decir por qué a las nueve en punto yo tengo que terminar este curso y me conecto con otro grupo entonces no me puedo pasar de las nueve así es que les pido de favor ¿verdad? que si usted tiene alguna duda con respecto a la clase con lo que usted sea ¿verdad? a veces de repente la gente los participantes preguntan que 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 vamos a ver el día de mañana que no han podido entrar a la plataforma que no les han hecho llegar algo cualquier duda que usted tenga pues con gusto ¿verdad? usted puede encender su micrófono ya que por lo general pues les recomendamos que lo tengan apagadito para que no tengamos interferencias hay algunos participantes que a medida estamos en la clase se les activa el micrófono y pues yo les pregunto ¿verdad? si tienen algo que comentar y cuando me dicen que no pues o no contestan ¿verdad? yo inmediatamente como la administradora pues se los apago ¿verdad? se los pongo ya en silencio para que no tengamos interferencia en la clase si usted va a trabajar en la hora de la clase ¿verdad? porque sé que hay participantes que solo escuchan la clase y después con los videos lo ven le aclaro ¿verdad? que desde el momento que yo entro acá a la plataforma pues la clase se comienza a grabar estos videos pasan alrededor de tres meses en la plataforma de YouTube ¿verdad? ahí usted los puede ver también le tienen que haber compartido el link para que usted los pueda ver ¿verdad? eso también le sirve para usted trabajar los fines de semana hacer un repaso o inclusive pues en una clase usted se conectó ya tardecito y no vio el inicio ¿verdad? pues también puede ahí servirle como un repuerzo entonces pero hay varios participantes que durante la clase pues ellos están por ahí trabajando ¿verdad? y a veces pues uno avanza muy rápido y ellos se quedan entonces usted con toda confianza pregúnteme diga que repita un proceso que usted no lo entendió que yo con mucho gusto voy a ir solventando cada una de las dudas o de las preguntas que ustedes tengan ¿verdad? no sé si si les ha quedado todo claro lo que les he explicado o alguien tiene dudas ¿verdad? es el momento como le digo esto lo vamos a hacer solo este día yo a partir del día de mañana yo ya solo entro los saludo buenas noches y comenzamos la clase porque este día tenemos que dejar claro todo eso ¿verdad? entonces si hay algo que usted tiene duda ya entro tardecito a la clase pues entonces yo con gusto ¿verdad? en este momento las respondo bueno y lo que no termine de decirles con respecto a las nueve de la noche yo voy a terminar la clase era esto que cualquier duda o pregunta usted me la haga justo antes de las nueve de la noche porque yo ya no voy a tener tiempo de contestarla todo claro gracias dice Wendy muy bien Wendy gracias tratemos de mantener el chat activo yo estoy muy pendiente de los mensajes que van cayendo hay participantes que no les da pena hablar ¿verdad? por aquí entonces ahí en el chat usted puede escribir tengo esta duda no entendí si entendí yo por lo general me tomo el tiempo para irles preguntando todo bien hay dudas hay preguntas pues por lo menos ustedes escriban ahí vea todo bien o a mí me quedó una duda lo puede repetir y así pues uno se va dando cuenta ¿verdad? pero no sea de esos participantes que di toda la clase y cinco a las nueve me pregunta mire la primera función que hizo ¿cómo era? pues tenemos que repetir todo el proceso es mucho mejor al inicio ¿verdad? volverlo a hacer en vez de ir avanzando ya casi terminando ¿verdad? entonces y sobre todo que yo a las nueve en punto ya voy a estar despidiéndome y si usted tiene dudas pues entonces el siguiente día hay temas que no es que los temas aquí sean largos porque recuerde que es el básico vea los vamos a terminar hay temas bastante cortos y yo me voy a alargar un poquito más para aprovechar el tiempo porque no vamos a decir bueno son las ocho y media el tema hasta aquí llega no tenemos que cubrir los sesenta minutos y entre más aprovechemos el tiempo pues mucho que mejor ¿verdad? hay temas en los que la plantilla es muy sencilla y entonces yo les comparto otras ¿verdad? yo se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp por eso es importante que todos estén ahí porque yo a más tardar siete de la noche les estoy diciendo les comparto esta plantilla para que podamos trabajar y entonces ya usted la descarga ¿verdad? y a la hora de la clase usted ya la tiene por ahí lista para que trabajemos ¿verdad? pues lo hago con el objetivo de que podamos trabajar muchas veces en bases de datos que tienen mucha más información porque las que se tienen aquí pues son muy muy cortas ¿verdad? muy sencillas y inclusive vamos a ver no me da acceso estaré haciendo algo mal por ahí hay alguien en el grupo que no lo deja entrar ¿verdad? esperemos por ahí que le den asistencia y entonces pues si tenemos bases de datos con un poquito más de información pues tenemos más variedad ¿verdad? para poder trabajar Leslie Campo dice mala conexión eso nos va a pasar muchas veces a todos que tenemos la mala conexión de internet algunos participantes hasta lo sacan ¿verdad? esos son problemas ya en nuestro país en general de cualquier compañía que tengamos ¿verdad? inclusive les quiero decir que a veces yo tengo fallas con el internet y que si a mí me llega a sacar de la clase pues que ustedes se queden por ahí ¿verdad? conectados que lo más pronto posible que se restablezca mi servicio o si no la energía eléctrica pues cuando esté lloviendo pues yo voy a entrar de nuevo a la clase ¿verdad? además nosotros lo reportamos inmediatamente a soporte técnico de inglés corporativo pues y ellos se conectan ¿verdad? para ver si uno puede de nuevo establecer la conexión o pues ver si la clase se va a suspender y se va a reanudar el siguiente día o se va a alargar un día más ¿verdad? pero no vamos a perder la clase pero no vaya usted a ver que a mí me sacó ¿verdad? porque a veces uno se está actualizando y saca de repente a uno ya he tenido esa experiencia ¿verdad? y si usted pues no le ha pasado eso se queda por ahí conectadito y me espera unos cinco minutos y en esos casos pues si yo reporto que tengo que alargar la clase para cubrir los 60 minutos el otro grupo me tiene que esperar y continuamos ¿verdad? así es que así es como vamos a desarrollar este curso de Excel básico en los próximos 16 días ¿verdad? estos cursos duran 16 días todos los todos las semanas de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche vamos a iniciar entonces esperemos pues que Leslie ¿verdad? puede estar por ahí conectadita que tenga una mejor conexión para que no tenga que salirse porque hay participantes que sí pues a veces lo saca y la mala conexión a internet ya no lo deja entrar ¿verdad? esperemos también que por ahí en el grupo el participante que está teniendo ah sí es que no no ha entrado esta persona al correo quizás para poder acceder a la clase ¿verdad? no tiene acceso al link bueno vamos a iniciar entonces mire con la sección 1 que se llama conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel ¿verdad? como este curso es el básico pues entonces iniciamos con conocer todo lo que es el entorno de trabajo o sea los las partes importantes de lo que es el programa ¿verdad? conocer sus íconos más importantes y así pues vamos a ir avanzando en lo que es el curso durante todas las clases iniciamos acá vamos a ver estamos en el laboratorio que todavía no nos toca aquí sí iniciamos mire el objetivo de la clase es lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y manejo de la hoja de cálculo ¿qué es Excel? pues Excel es un programa informático ¿verdad? desarrollado y distribuido por la compañía Microsoft que se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras específicamente es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft que forma parte del paquete de Office y que nos ayude a trabajar con datos numéricos aquí tenemos lo que es la ventana de Excel dice que es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas gráficos y pues en un nivel más avanzado lo que es un lenguaje de programación datos importantes que debemos de identificar lo que son las celdas el rango celda activa y el rango de celdas activa una celda es la intersección entre filas y columnas y que sirve para ingresar los datos específicamente estos rectángulos no les podemos decir cuadritos porque no son iguales en sus lados entonces son estos pequeños rectángulos miren son cada una de las celdas la celda es la intersección de una fila y de una columna el rango de celdas un rango dice que es el conjunto de celdas adyacentes es decir que están a la par y pueden ser filas columnas o combinación de ellas vámonos de nuevo entonces verdad esta es una celda esta es una celda cuando yo hago una selección aquí lo que tengo es un rango y este pasa a ser el rango activo igual que las celdas todas estas son celdas pero la celda activa es en la cual yo la he activado haciéndole un clic o moviendo lo que son las teclas cursoras para desplazarme en ellas verdad entonces esa se convierte en lo que es la celda activa ya que es la que está lista para está actualmente seleccionada y está lista para que nosotros podamos introducir los datos igual que el rango se llama rango activo el que tenemos seleccionado ¿con qué trabajamos en Excel? pues trabajamos con filas y columnas filas y columnas las filas están ordenadas de arriba hacia abajo y su primera fila tiene números correlativos comenzando del 1 y terminando en 1 millón 48 mil 576 filas vamos a verlo miren aquí están las filas ¿verdad? aquí están miren comienza DTL 1 y llega hasta 1 millón 48 mil ¿cómo nos vamos a desplazar? pues no lo vamos a hacer aquí con la barrita de desplazamiento ¿verdad? porque demasiado corto acá estar haciéndole clic o con el scroll ¿verdad? ya que son demasiadas filas pues entonces podemos utilizar una forma mucho más rápido en Excel el día de mañana vamos a entrar a trabajar mucho más con eso pues lo ideal es trabajar con el teclado ¿verdad? por la forma en cómo están distribuidas las celdas con su teclado ¿verdad? con la tecla enter nos desplazamos a la celda que se encuentra abajo con las combinaciones de teclas por ejemplo estamos en la fila 1 y queremos irnos a la última fila que es la del millón 48 mil miren vamos a presionar en su teclado la tecla control y la tecla cursora que señala hacia abajo las teclas cursoras en su teclado ¿verdad? vamos a ver esto creo que está para el día de mañana pero de una vez que estamos trabajando acá miren estas cuatro teclas ¿verdad? le llaman teclas de navegación otros le llaman flechas cursoras otros teclas cursoras pues ahí como las identifique usted ¿verdad? porque todos pues con todos estos términos las llamamos de diferentes nombres yo le llamo las teclas cursora pero hay gente que dice las teclas de navegación pues estas teclas son las que utilizamos para en combinación con otras teclas para hacer esos desplazamientos rápidos como por ejemplo el que le acabo de mencionar ahorita tecla control y flecha hacia abajo pues me lleva a la última fila de mi hoja de cálculo ¿verdad? que en este caso es la de 1.048.576 me quiero ir de nuevo a la fila 1 pues entonces tecla control y flecha hacia arriba sin tener que estar con el mouse ¿verdad? moviendo acá la barra de desplazamiento o con la ruedita del mouse nada de eso lo hacemos que en quizás en un segundo o menos ¿verdad? hacemos ese desplazamiento rápido utilizando esa combinación de teclas las columnas dice que las columnas están ordenadas de izquierda a derecha y la primera tiene la letra que va la letra ¿verdad? del abecedario iniciando con la letra hasta llegar hasta llegar a la columna X F T columnas tenemos menos mire únicamente 16.384 columnas aquí está la primera columna ¿verdad? quiero ir a la última columna van de izquierda a derecha comienzan a la izquierda y van a la derecha ¿verdad? entonces aquí voy a utilizar la tecla cursora hacia la derecha mire tecla control y flecha a la derecha me lleva a la última columna que en este caso es la XFD quiero irme de nuevo al inicio tecla control y entonces flecha a la izquierda sería la contraria ¿verdad? y ya estoy de nuevo en la celda ¿cómo se llama cada una de las celdas? tiene su nombre mire ese nombre lo vamos a identificar no vamos a estar acá si estoy en la H y luego vamos a ver acá ¿verdad? en la H8 no aquí miren este se llama cuadro de nombre y se utiliza para varias cosas pero una de ellas es identificar de forma rápida la celda activa mire de 10 también se utiliza para podernos mover de forma rápida por ejemplo quiero ir a la Z500 lo escribo acá ¿verdad? presiono la tecla Enter y ya estoy en la celda donde quiero estar quiero irme al inicio a 1 y ahí estoy ya en la 1 ¿verdad? también se utiliza para asignar nombres a las celdas o rangos de celdas que eso ya pues es un poquito más avanzado pero lo vamos a ver por ahí hay una plantilla ahí hay un tema que se llama administrador de nombres y ahí tenemos que hacer eso entonces lo vamos a ver más adelante entonces tenemos las columnas y las filas vamos a ver ahora la distribución de la ventana de Excel vamos a ir a ver por acá pero ahí con esas letras ya un poquito pequeñitas mejor por acá mire en la parte de arriba ¿verdad? como en todo programa pues tenemos lo que es la barra de título donde se muestra el nombre mire todo este código ya lo tiene esta plantilla hoja práctica sección 1 y este paréntesis 14 usted no lo va a tener porque ese es el número de veces que yo la he descargado podríamos decir que a lo mejor he dado 14 cursos de Excel básico pero como a veces la descargo temprano luego la cierro la vuelvo a descargar entonces ya está contabilizada las veces que la he descargado ¿verdad? pero más o menos por ahí anda mire y aquí el nombre del programa tenemos los botones de control ¿verdad? para cerrarlo restaurarlo minimizarlo por acá tenemos la barra de herramientas de acceso rápido esta pequeña barra ¿verdad? a través de esta flechita la personalizamos la movemos de lugar y aquí están los íconos que podemos activar o desactivar a través de esta barra vamos a estar trabajando en varios temitas con los cuales vamos a ir a configurar algunas opciones que no están disponibles así en la cinta de opciones ¿verdad? entonces identifique muy bien esa barra porque la vamos a utilizar luego tenemos por acá lo que es la cinta ¿verdad? de opciones cinta de opciones con la pestaña archivo en la cual salimos a esta vista ¿verdad? donde están las plantillas y aquí los últimos archivos que hemos abierto aquí tenemos nuevo abrir guardar imprimir y por aquí está también la opción más que es donde vamos a utilizarla más adelante para entrar a las opciones de Excel entonces en la pestaña inicio tenemos todos estos grupos de trabajo íconos ¿verdad? son íconos y menús a través de los cuales pues trabajamos las diferentes opciones del programa estos grupos de trabajo o cuadros de herramientas algunos de ellos tienen esta flechita miren esta flechita es el iniciador por ejemplo este es el iniciador de puente iniciador de alineación este lo vamos a utilizar mucho para trabajar los formatos en Excel con este abrimos lo que es el formato de Excel la verdad y estos pues no tienen porque no hay más íconos en los cuales ir a trabajar ni más opciones tenemos la pestaña insertar aquí tenemos lo que son los gráficos las tablas icono de tablas disposiciones de página ¿verdad? las pestañas fórmulas la pestaña datos revisar en cada una de ellas y acá tenemos que desea hacer ¿verdad? en cada una de estas pestañas pues se cambia automáticamente todo lo que tenemos acá a simple vista en la cinta ya que todo esto le pertenece a la pestaña inicio y así cuando vayamos cambiando este cuadrito miren se llama cuadro de nombres ¿verdad? y ya le dije lo que vamos a ir haciendo por ahí identificar la celda activa además de utilizarnos para desplazarnos rápido por acá tenemos la barra de fórmula se llama barra de fórmula y en ella se muestra el contenido de la celda pero no solo el contenido sino que cuando ya tenemos este fórmula ¿verdad? usted sabe que en Excel lo que va más no vamos a trabajar durante el curso pero lo que para lo que se utiliza pues en un nivel ya un poco más avanzado es para obtener fórmulas ¿verdad? obtener resultados a través de fórmulas entonces en esta barra por eso se llama barra de fórmulas porque en ella se ve la descripción de esa fórmula como por ejemplo si yo tengo 10 aquí 10 aquí y aquí tengo ya la fórmula para sumar entonces F4 más que 4 aquí el resultado me va a dar 20 entonces acá tengo ya el número 20 pero en la barra de fórmulas ya no me va a mostrar el 20 sino con la barra de fórmulas me muestra la fórmula o la función con la cual yo obtuve este número 20 ¿verdad? entonces para eso se utiliza esta barra de fórmula y ya cuando se trabajan funciones bastante larguitas ¿verdad? que uno aquí en la celda no quiere estarlas trabajando pues entonces aquí se pueden ir analizando modificando ¿verdad? corrigiendo porque a veces uno se equivoca en los argumentos y genera algún error entonces por aquí se puede ir viendo ya toda esa información ¿verdad? acá tenemos los encabezados de las columnas y acá los encabezados de las filas si usted va a seleccionar la columna ¿verdad? entonces usted tiene que colocar el puntero del mouse mire dentro del encabezado acá estoy seleccionando la columna H acá estoy seleccionando la celda H1 si yo selecciono desde acá ¿verdad? tengo seleccionado de la H1 hasta la H22 pero no tengo seleccionada la columna H tengo seleccionada la celda de la H1 a la H22 es importante distinguir eso ¿por qué? porque cuando usted quiere como por ejemplo ocultarlas eliminarlas porque todo eso pues se trabaja ¿verdad? insertar pues entonces usted no va a insertar acá quiero insertar una columna no no le va a dar acá la opción de insertar estos menús que abrimos con el clic derecho ¿verdad? estos menús desplegables son inteligentes y según lo que nosotros el proceso que hayamos hecho antes de abrirlo pues así van a ser las opciones que nos va a aparecer mire si yo selecciono la columna J y le hago clic derecho es diferente las opciones mire aquí tengo para insertar eliminar elimino la columna J pero siempre ¿verdad? ahí va a estar ahora si yo ya tengo datos en ella pues esos datos si se me van a ir mire se eliminaron los datos pero siempre se va a correr no vamos a quitar no vamos a quitar una columna porque la elimine o sea si la vamos a quitar pero la siguiente que va a venir es la misma columna ¿verdad? solo que ya no contiene los datos o el formato que usted está tratando de quitar y lo mismo sucede con la fila ¿verdad? mire yo lo voy a hacer acá mire quiero quitar la fila 4 y derecho eliminar se va a ir la fila se fue la fila pero ya cayó o entró ¿verdad? como le queramos llamar la nueva fila 4 siempre va a estar ahí lo único que se fue es la que tenía los datos entonces estos son los encabezados de columnas y encabezados de filas en la parte de abajo tenemos lo que son las hojas de cálculo cada vez que nosotros abramos un nuevo programa de Excel ¿verdad? nos van a aparecer acá una hoja llamada hoja 1 a esas hojas les cambiamos el nombre las personalizamos con los nombres los nombres es como adecuado ¿verdad? colocarles el nombre con los datos que se tienen por ejemplo esta se llama ingreso de datos quiere decirte que vamos a trabajar este primer día ¿verdad? ingresando así datos numéricos y de texto esta es la del día de mañana que se llama navegación y selección mire formatos personalizados para el miércoles y portapapeles para el jueves cada una de estas de estas plantillas las vamos a encontrar en cada día pero en esta que descargamos este día pues ya vienen las hojas para trabajar los cuatro días de esta semana entonces a las hojas ¿verdad? pero esto no significa que yo no la pueda eliminar la puedo eliminar porque como el día de mañana yo voy a descargar la plantilla del tema de mañana entonces ahí va a venir eso específicamente ¿verdad? eliminé ya todas las hojas miren con el clic derecho aparece este menú desplegable y aquí está para insertar aunque para insertar miren este ícono ahí dice hoja nueva hoja nueva y ahí van ya miren hoja 1 hoja 2 va a llegar un momento que se van a ocultar y si en ese momento pues se le va a activar por acá estos botones de la barra de etiquetas esta es la barra de etiquetas en la cual ya nosotros podemos utilizarlo ¿verdad? aquí se comenzaron a ocultarme ya se activó este botón estos botoncitos para que podamos desplazarnos en las diferentes hojas ¿cuántas hojas de cálculo puedo tener en un libro de Excel? 255 hojas ¿verdad? pero serían demasiado ¿verdad? lo más quizás que se llegan a tener unas 50 y de ahí lo ideal quizás es crear otro libro ¿verdad? ahí depende la cantidad de datos que se manejen y en cada hoja pues recuerde toda la cantidad de filas y columnas que tenemos ¿verdad? así es que aquí por espacio no tenemos por qué preocuparnos por acá tenemos la barra de desplazamiento y por acá tenemos la barrita de zoom ¿verdad? para cambiar la vista si lo queremos acercar un poco más y por acá tenemos los tres iconos con las vistas del programa esto es bien importante nosotros solo acostumbramos a trabajarlo en la vista normal pero también tenemos lo que es el diseño de lectura miren si diseño perdón diseño de página con el cual vemos los encabezados y vemos hasta dónde llega una página miren en Excel esto es bien importante las personas se ponen a trabajar en la hoja de Excel todo a lo largo y a lo ancho que puedan y después les dicen todo eso tienen que imprimirlo en una página y entonces se topan con aquello de que el millón de filas y las 16.000 columnas no están en una sola página ¿verdad? eso se pasa mire cuánto tenemos en una sola página Juan Díaz buenas noches Juan Díaz bienvenido esta plantilla con la que estoy trabajando Juan la va a descargar acá en la plataforma de inglés corporativo en el ícono del video y justo abajo de él está este temita o esta descripción que dice plantilla de actividades entonces usted le hace clic y ya se va a quedar ahí descargándola para que usted la pueda abrir en su computadora ¿verdad? ahí es donde se descarga muy bien entonces estaba explicándoles esto hasta donde llega una página como no hemos ido a configurar los márgenes por ahorita la página ¿verdad? predeterminada ya sabemos que su posición es vertical y me cubre de la columna A a la columna F de la fila 1 a la fila 46 es decir que si yo me pongo a trabajar hasta la fila hasta la fila perdón 70 yo no tengo ahí para que eso me salga en una sola página ¿verdad? ¿qué tengo que hacer? pues tengo que reacomodar los márgenes abrir un poco más a los márgenes estrechos Excel al igual que el programa de Microsoft Word pues tiene los márgenes ¿verdad? el tamaño de página la orientación aquí está mire de manera predeterminada es vertical pero si usted necesita elaborar un documento que tiene mucho más espacio a lo ancho que a lo largo pues entonces lo que usted tiene que hacer es cambiar la orientación del papel para poder utilizar más columnas y menos filas no Jonathan buenas noches si usted ya tiene esta plantilla de hecho ahorita en esta clase no necesitan ninguna plantilla con que usted abra Excel ahí usted ya puede ponerse a ver todo lo que yo estoy mostrándoles porque hoy no tiene ninguna información ya la del día de mañana y los otros días sí ¿verdad? estas sí ya van a ser necesarias porque ya tienen contenido pero esta de este día por ser el primer día no tiene ninguna información así es que si no le quedó tiempo de descargarla pues ahí puede entrar y ver todo lo que les estoy mostrando ¿verdad? entonces estábamos por acá con la vista pasamos a la siguiente que es la vista de salto de página miren que también se utiliza para ver ¿verdad? hasta dónde a ver acá no tengo nada por eso no me lo muestra muy bien no me lo muestra ¿verdad? porque no tengo información miren me regreso a la vista normal y ahora ya vamos a encontrar esta línea ¿qué me indica esta línea? específicamente las páginas ¿verdad? hasta dónde están las páginas cuando nosotros abrimos un nuevo libro no tiene esta línea esto se lo va a mostrar únicamente cuando usted ya entró a las vistas o cuando usted ya vino a configurar el tamaño ¿verdad? que sea carta vertical y mire voy a abrir un poco el margen está normal lo voy a abrir al estrecho y con eso ya no tengo hasta la columna F sino que tengo hasta la columna que ¿verdad? ya tengo un poco más de espacio a lo ancho y a lo largo pues debería de tener un poquito más también porque ya los abrimos ¿verdad? este ícono a mí me gusta siempre tenerlo por acá vamos a ver por acá voy a escribir aunque sea hola miren este ícono de esta paginita con esta lupa es para ir a ver la vista previa de la impresión y saber ¿verdad? cómo tenemos los espacios entonces yo lo tengo siempre en la barra de herramientas de acceso rápido porque me gusta estar pendiente de cómo voy con los márgenes sobre todo pues cuando uno trabaja documentos que se mandan a imprimir acá en la vista de impresión que usted tiene por acá estos pequeños íconos miren que le permite que se muestren los márgenes inclusive acá ¿verdad? en esta vista y usted decide este margen pues todavía lo puedo hacer un poco para arriba es que un poco para abajo según cuánta información usted tenga en su hoja ¿verdad? que está elaborando pues y que necesita a lo mejor mandar a imprimir le voy a cambiar la orientación a horizontal miren de la F ahora tenemos espacio hasta la I lo único que de la fila 46 pues ahora tenemos espacio hasta la fila 34 ¿verdad? entonces todo esto es la configuración miren ahí la tenemos ya en posición horizontal ¿verdad? son algunos aspectos bien importantes cuando trabajamos en Excel que debemos de tomar en cuenta vamos en este momento a la plataforma a ver el video y posteriormente pues continuamos con la clase bienvenido a tu clase de Excel principiante soy tu docente Salvador Cordón quien te guiará en el aprendizaje de este curso este día vamos a trabajar con Excel Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la empresa Microsoft Corp se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras es una hoja de cálculo desarrollada como parte del paquete de Office y nos ayuda a trabajar con datos numéricos les presento en este momento la hoja de cálculo hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos el nombre predeterminado de Excel es libro 1 así como también vamos a trabajar con hojas de cálculo cada libro se puede dividir en hojas la cantidad de hojas que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestro libro son ilimitadas y dependerá desde la memoria de nuestra computadora aquí en la parte superior tenemos las pestañas que son cada una de las herramientas que podemos utilizar en Excel cada una de ellas aloja grupos de trabajo como por ejemplo en Inicio el grupo de trabajo portapapeles fuente alineación entre otras fuente por ejemplo nos va a servir para poder mejorar o modificar el formato del texto o los números que estamos introduciendo veamos voy a ingresar por ejemplo mi nombre he ingresado directamente un texto a una celda las celdas que están referenciadas por filas y columnas las filas están enumeradas y las columnas están listadas por letras de la A a la Z volviendo al grupo de trabajo fuente podemos mejorar o modificar mencionábamos nuestro texto como por ejemplo colocándole un color diferente al texto o al relleno de la celda así como también el tamaño de la misma en este caso podemos observar que el texto que estamos escribiendo supera las dimensiones de la celda para ello también podemos modificar las dimensiones de nuestra celda de nuestras filas o de nuestras columnas en todo caso en la de la columna podemos dirigirnos en esta parte y cuando tengamos nuestro cursor con esta forma damos un clic y arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de si queremos agrandar o disminuir las dimensiones de la celda a la celda podemos escribirle también números o la combinación de números y texto dependerá de la necesidad de trabajo que nosotros tengamos por ejemplo en esta parte escrito un número 29 este número 29 se puede representar con diferentes unidades de medida por ejemplo contabilidad numérico únicamente general para no colocarle ningún decimal podemos ver también que podemos introducirle fechas entre otros en este caso las fechas lleva un formato especial por ejemplo si ponemos 1 de enero del 2018 por ejemplo observemos que cuenta con un formato especial y que también podemos modificarlo por ejemplo en esta parte la fecha larga que nos va a mostrar que día fue de la semana el día primero de enero del 2018 este día aprendimos algunos conceptos básicos de excel aprendimos a introducir texto y número a nuestra hoja de cálculo y también a hacer modificaciones en ellos como por ejemplo a modificar la fuente a modificar el formato y también algunos formatos numéricos te agradezco la participación a la clase y te veo en el próximo video muy bien ese es el video de la clase vamos a continuar por aquí estaba viendo una pregunta perdón que no se la contesté durante el video pero no me gusta interrumpirlo hasta después les respondo Wendy la asistencia yo no paso asistencia en estos grupos no me toca pasar asistencia y no significa que no se pase sino que no se pasa durante la clase pero como los administradores de Zoom tienen acceso a sacar posteriormente después de que se ha convertido el video lo subimos a YouTube pero los administradores tienen acceso a Zoom a la configuración al administrador que utilizamos en esta clase pues entonces ahí aparece los participantes que se han conectado por eso es importante que se conecte con su nombre completo según el DUI porque con eso usted se con eso usted se inscribe al curso ¿verdad? y entonces ahí aparece el minuto en el que usted se conecta y el minuto en el que usted se desconecta ¿verdad? se los comento porque hace algún tiempo sí me tocaba sacar la asistencia y cuando no alcanzaba a hacerla a la clase pues entonces así ellos me dieron esa técnica para poderla realizar porque sí pues se pierde un poquito de tiempo estar pasando ahí lista ¿verdad? por lo menos en este grupo pues ahorita hay 19 participantes conectados habían 21 quizás alguien tuvo un bajón en su servicio de internet y se salió ¿verdad? pero hay grupos hasta de 30 participantes y estar ahí pues se pierde un poquito de tiempo pero cuando le dicen a uno que hay que pasar lista se pase cuando le dicen que no no y ellos se encargan de verificar si ustedes estuvieron conectados ¿verdad? así es que se los aclaro muy buena pregunta Wendy ¿verdad? es importante ir aclarando todas esas dudas nadie más todo bien hasta ahorita nos ha quedado claro toda la información y lo que debemos de estar pendiente de la plataforma del grupo de los videos de la clase si usted los quiere ver posteriormente ¿verdad? pues si no hay dudas con todo eso continuamos espero que la persona que estaba por ahí en el grupo teniendo miren yo le soy sincera yo ya durante la clase yo ya no me puedo detener ¿verdad? a yo estarle dando soporte aquí en el grupo ¿verdad? si estoy pendiente de los mensajes y de lo que escriben pero ya no puedo desconectarme aquí de la clase y decirle espéreme le voy a solucionar a alguien por eso es bien que es importante ¿verdad? que todo eso lo verifiquemos minutos antes de la clase sobre todo el primer día cuando se tiene que hacer eso para que no tengamos que estar ahí ¿verdad? a veces el participante puede decir yo escribí que no me podía conectar pero yo ya estaba en la clase ¿verdad? yo no puedo como le digo suspender la clase y ponerme a ayudarles muy bien Katia gracias ¿verdad? entonces todo eso hay que irlo solventando ahí fuera de la hora de clase cuando se tienen problemas con los links ¿verdad? en el caso de los que están conectados pues no han tenido problemas porque ya están aquí dice Juan Díaz la plantilla de Excel Juan la plantilla de Excel los links están acá mire usted tiene que entrar a la plataforma ¿verdad? porque tienen que entrar tienen que verificar que ustedes puedan entrar de nuevo se los digo por los laboratorios yo le puedo decir mire esta es la hoja en la que vamos a trabajar y ya se la comparto pero de esa manera no sería correcto porque tienen que entrar acá a la plataforma para ir trabajando los links ¿verdad? para ir trabajando perdón los laboratorios miren los tres laboratorios de la semana entonces en cada clase por ejemplo vamos a ver ya la clase de mañana miren que es la navegación en las hojas de cálculo ¿verdad? aquí está el link que ustedes tienen que descargarme navegación de Excel usted le hace clic y comienza a descargarse en su equipo sí sí Alejandra la plantilla esa dice será usada en todas las clases o será distinta no es distinta para cada clase y hay una para cada clase una para cada clase esta se llama la navegación la del día miércoles se llama formatos propios y personalizados y la del día jueves se llama portapapeles si ustedes logran ver esta va a ser la misma la de toda la semana el mismo libro pero es diferente hoja ¿verdad? entonces yo la descargo cada día ahora bien si nos vamos a la segunda sección aquí sí ya las plantillas están un poquito diferentes mire vamos a ir a ver en la segunda semana vamos a ver funciones y formatos condicionales mire la plantilla que vamos a trabajar ya acá vamos a ver ya esta es diferente esta es diferente mire ya tiene toda esa información por eso ustedes las tienen que descargar ¿verdad? antes yo les recomiendo que sea antes mire esta no la va a estar usted ahí haciendo a la hora de la clase formatos condicionales se llama entonces son todas diferentes para cada día en este primer día es que en esta hoja en blanco comenzamos a trabajar ¿verdad? porque no tenemos iniciamos con la descripción del programa y todo y no tenemos mayor información bueno yo eliminé las hojas que esta traía porque como le digo yo cada día la descargo y me pongo a trabajar sin importar que acá está ya la del día de mañana porque yo sé que el día de mañana la entrada a la plataforma pues yo la voy a encontrar ¿verdad? entonces si es una para cada día contestando por ahí la pregunta de Alejandra y le vuelvo a decir hay un tema por ejemplo que se llama filtros y no está la plantilla no sé si es de la segunda o tercera semana no lo recuerdo en este momento entonces no significa que ese día vamos a trabajar en una hoja en blanco porque para trabajar filtros hay que tener datos entonces yo le voy a compartir esa plantilla ese día de este tema ¿verdad? ya tipo siete de la noche que yo ya estoy preparando viendo todo lo que hay que desarrollar ese día entonces yo a ese momento yo se las comparto en el grupo también hay otros temas en donde la plantilla es muy básica entonces yo les comparto otra para que hagamos la de la plataforma y la que yo les compartí para que tengamos oportunidad de trabajar un poquito más y con más variantes ¿verdad? al ver otro tipo de información no sé si tienen alguna otra pregunta estamos a dos minutos para terminar la clase ¿verdad? y pues ha sido bueno todas estas interrogantes que ustedes han compartido este día porque de esa manera pues ya en los próximos días tenemos claro que tenemos que descargar esa plantilla y todo lo demás de la clase ¿verdad? estábamos tampoco bien por ahí viendo en el video ¿verdad? acerca de los formatos de las celdas que con este tema si Jonathan si usted quiere repasar una clase o volverla a ver ¿verdad? para usted pues trabajar o realizar una práctica mucho más tranquilo ya sin estar con la clase ¿verdad? que a veces ahí es un poquito difícil porque uno trata de ir a la par del instructor y a veces o se queda o no se entiende mucho ¿verdad? pues si usted lo quiere hacer perdón si Jonathan si usted lo quiere hacer pues puede ver el video de la clase cuantas veces usted lo necesite el video está subido siempre ya a partir de las diez y media de la noche ¿verdad? porque se tarda un poquito en convertirse y lo que sucede es que yo tengo otro grupo de clases de nueve a diez entonces hasta que termino las dos clases espero que ya tengan el link para que ustedes lo puedan ver y si no yo se los comparto en el grupo en el grupo de whatsapp más nochecito que tenemos que descargar muy bien que tenemos que descargar dice jose tienen que descargar la plantilla de excel con la que vamos a estar trabajando cada día si eso es lo que tenemos que trabajar se llaman plantillas verdad porque ya traen un formato y ya traen datos por ejemplo la de este día vamos a ver aquí estoy hasta el vamos a ver aquí está la del portapapeles por ejemplo la de este día es esta la plantilla de actividades de la sección uno cada día usted debe entrar a la plataforma y descargarla muy bien este ha comenzado a llover por acá espero que no 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 tenga ningún porte de energía verdad pero bueno son las nueve de la noche pues hasta acá llego yo con la clase de ahora el día de mañana nos conectamos de nueve dice me tengo que desconectar porque tengo otra clase igual yo igual yo voy a otra clase verdad así es que muchísimas verdad interrogantes dudas el día de mañana continuamos por ahí verdad para que podamos ir pues ya vamos a ir ahí agarrando verdad todo lo importante que debemos de saber que pasen una feliz noche para todos bendiciones nos conectamos el día de mañana